Buenos días señor Roger, me llamo Junior Longa Torres y soy un alumno de la clase de primero de bachillerato, ciencias y tecnología de la administración y gestión en el instituto privado católico Anemarri Yawoi. Ahora voy a presentar el eje 3, arte y poder, y mencionar un documento que me permitirá contestar a la problemática siguiente, ¿Cómo evoluciona la imagen que se tiene de España? Para comenzar vamos a explicar cómo es el arte de España y cómo ayuda a evolucionar la imagen de los españoles. El arte español es muy reconocido internacionalmente por ser un arte variado, innovador y excitante, e incluye una personificación, esa cualidad del arte que deja al espectador conmocionado. Además que el país está rodeado de mucho arte y es una razón por la cual muchos extranjeros visitan España. Ahora voy a presentar los documentos que usted me propone y voy a relacionarlos con el eje 3, arte y poder. Primero, bien se nota que el primer documento es un video que representa una España moderna y aborda el tema España contra los tópicos. En efecto, mediante ese video, los españoles promocionan su país y al mismo tiempo desmienten los estereotipos o tópicos que se tienen de ellos. Los españoles nos muestran lo que su país ofrece y ha logrado y claramente vemos una España realmente moderna, con mucho que ofrecer. Por lo tanto, el documento aborda el tema La verdadera España. El segundo documento es un video sobre el baile moderno de España. Aborda el tema El desarrollo de la cultura. Es una danza tradicional elaborada por la coreógrafa y bailarina Rocío Molina Cruz. En efecto, podemos observar un grupo de personas bailando y vemos a Rocío como bailarina principal. Se trata de una danza tradicional de España muy representativa llamada flamenco. Un arte andaluz que integra el baile, el canto y la música de guitarra, conocido por su gran intensidad emocional. Por lo tanto, el documento aborda el tema Arte Español. Ahora, voy a elegir una problemática para ilustrar los documentos y el eje 3, Ficciones y Realidades. ¿Cómo evoluciona la imagen que se tiene de España? A continuación, voy a decir qué documento más me gusta y qué ilustra muy bien el eje 3, Arte y Poder. En mi opinión, el documento que más me gusta y según mi punto de vista ilustra mejor el eje 3, Arte y Poder, es el segundo documento, el video de la danza tradicional del flamenco. Lo digo porque forma parte del arte y de la cultura de España, teniendo un gran significado para los ciudadanos y el país. Además, porque es un arte de una mezcla de culturas, la cual representa el alcance que tiene y la capacidad para romper fronteras. Al final, voy a explicar la problemática. ¿Cómo evoluciona la imagen que se tiene de España? Para concluir, diré que el segundo documento es muy interesante, ya que ilustra muy bien el eje 3, Arte y Poder. Esto demuestra el poder y alcance que tiene el arte. El flamenco ha sido de mucha influencia para diferentes fines en España. No solo es vista como arte, sino también como un movimiento. Este arte tuvo y tiene presencia en muchas protestas y formó parte de algunas construcciones arquitectónicas. El flamenco realmente tiene el poder de crear a una sociedad comprometida con un mismo objetivo y es reconocida a nivel mundial, ya que es un arte universal. También, diré que la respuesta o solución es que España continúe apoyando y desarrollando su arte, para demostrar que son un país muy distinto a los tópicos que se tienen de ellos. Y así demostrar que España es un país que vive de cultura, ya que todo el país está rodeado de mucho arte. Para terminar, diré que el eje 3, Arte y Poder, nos permite reflexionar sobre el impacto y el poder que tiene el arte en la sociedad.